Después de 20 años de reivindicación vecinal, el búnker del Capricho, situado en el distrito madrileño de Barajas, abre sus puertas al público. En primavera se podrá visitar esta obra que fue construida durante la Guerra Civil para la estancia del general Miaja dentro de la llamada Posición Jaca. Y estamos justamente en un búnker que crearon para, en caso de bombardeo, asegurar a todas las personas que forman parte del Estado Mayor una seguridad. De hecho aquí no entraba nadie que no fuera militares de alto rango. Un lugar histórico en el que incluso se llegaron a rodar dos películas. Y es que se trata de un sitio único en Europa. Tienen un hormigón bastante forjado, la curiosidad del tema de los suelos, de la diferencia de estancias, y sobre todo eso que al ser de Estado Mayor no hay prácticamente ninguno en Europa. Son todos de tierra y los típicos búnkers de siempre. El búnker contaba con sistemas para que en caso de bombardeo químico, las habitaciones quedasen aisladas. Además tiene capacidad para albergar a 200 personas. Y tenían para unos 15 días de mantenimiento, agua, alimentación, etc. No se llegó a usar porque no hubo bombardeo, pero vamos, lo tenían preparado por en caso de, en un momento que hubiera bombardeo. Y sí, como habéis visto, pues tanto las estancias, está todo muy cerrado para que en caso de un bombardeo químico, toda la gente que está dentro se cierran las puertas estas, que son como los submarinos, y quedaban asegurados de que no tenían ningún tipo de contaminación. Un lugar que guarda mucha historia y que ya ha despertado interés en varios países de Europa para ser visitado. Y es que después de muchos años, el búnker del Capricho abre sus puertas para mostrar sus secretos.